Puro asociado Equipo Listo pa' accionar, acción, demonio Contra ese enemigo, fríos O quemados con casquillos, siento Varias balas en cartucho y atacar Sin fin, destrozar Machine levantó Muy falsa es la extorsión, cuidado Siendo desde falso non tirador Como ratas extiendo muerte al pozo Seis pies abajo en tierra, suspirar Alocar Trabajar Completar Vámonos, oigan Un bit Ven, desh Suspirar Porque eso a mí me gusta negociar Pues alerta bien vergas Colocar La marca donde va a pilotear Traficando en estatal Respetar ¿Quién se le respetará? We keep that grind Y eso nunca va a parar Me gustar Siempre dejar cuentas claras vale mal Un hecho que unas palabras y hoy lograr Este puesto hay varios tranzas que robar Y también chapulinean Inicié A crecer Bien bundé Me miré Real gangsta Real gangsta